antes de comenzar gente bienvenidos bienvenidos el día de hoy tenemos a glo glo king en batalla de mentes batalla de cerebritos bueno no sé si quieres explicar ahora para el vídeo también porque está tu cara de rojo es un cosplay de que era no no es el cosplay dije mi flequita estaba con la regla entonces tenía que aprender rápido o está falteado también está falteado este lo lo tú has terminado como la secundaria también qué es eso y has después entrado alguna vez a postular aunque sea o a un ciclo de grados superior o no sí sí qué cosas yo yo estudié lo que todos los streamer estudian sin gráfico no sé quería pero ni entre mantenimiento de manera pesada y eso que sea es que si yo soy más o sea soy que es maquinaria pesada ya sí 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 se le daba mantenimiento se lo lavaba las llantas no la vale 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 claro claro y cuánto tiempo estuviste estudiando pues tres años a la miércoles a no mames bueno bueno vamos con una persona que tengo tres años estudiando en grado superior vamos a decir algo si me ganas ok te voy a dar 20 sub es el mejor de tres pero si yo te gano bueno te vas a llevar bueno la que te gano un main que no sé de verdad repito que no sé ni siquiera si tendrían a secundaria nunca fui a recorrer papeles así que hay que nunca has trabajado sí sí pero en una juguería que era encima de mi hermana así tipo no me pedían pero un currículo nunca me currículo aunque yo entrevista trabajo nunca no tienes cv no qué mierda de verdad no tengo la mierda ponchas humanas así que ese es el nivel es el nivel que estamos manejando hoy día dale comienza ya comenzamos ya comenzamos ahora sí ya está la introducción hay introducción arte a ver nacional del perú bueno la fase a es apuntaje quien tiene mayor puntaje y no 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 al final es el que ya nunca jugó a preguntados pero responde responde que hay tiempo hay tiempo hay tiempo sí sí hay ya este vale vale champuzazo mira tenemos este que tener a ver nunca jugó a preguntados entonces a ver acá cada tres preguntas te dan una corona si respondes bien la corona te dan un punto y si logras seis puntos ganas a chicha ya ok 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 así así va a ser ya sí vale sigue 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 y si me toca la corona y de una se puede te puede tocar la corona de una pocha madre a ver lee lee porque a veces no me voy a la mierda donde se ubica santa rosa de quibes me cagaste en el día pues mi hijito no mares no mares pero te la voy a pasar pensé que no me iba a hacer caso uy ya voy 2 mira papá mírame ya mira pero voy a girar ya a ver no mames ah no pensé que te había tocado tiene que girar bien tiene que girar bien ahí ya o dale click a girar creo que si tocas al girar se pone solo no no vale eso tiene que girar solo no vale no vale ciencia a ver dice donde se forma vidrio de manera natural uy en volcanes en incendios forestales en desiertos muy colerosos no existe vidrio natural me cagaste porque yo que juego minecraft pero no hay vidrio natural no no ah me cagaste sí 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 que es natural es natural sí pero yo no sabía que los bacanes igualmente yo voy a poner desierto yo también voy a poner desierto caluroso a ver dale a continuar debería salir un anuncio pero ahora tiene que cerrar y volver a abrir pues tío que está medio pendejo pero el anuncio es bot mira a ver por qué dice ahí está monopolio no es juego monopolio en celular de verdad no claro en celular no creo no monopolio es un asco es un asco weón oye monopolio oye ahí está pling ah pues sale tu nombre antonio lo ha dicho no hay problema recién me doy cuenta recién me doy cuenta no supongo que no vale no tú estás doxeado o no porque no sé si tienen tu dni no sé cuántas son las chicas super poderosas si me paran llamando a cada rato me callando ya sabemos todo literal ya de mando se va muy feo a la mierda que ya perdí no 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 solamente perdiste tu turno lo más solo es mi turno hasta que yo me equivoque tú juegas tú una chicha a ver vamos en arte por ejemplo arte esto de aquí no vamos a ver video facilito quién es el autor de trilser y poemas humanos César Amoro Jorge Eduardo Eilson César Vallejo Enrique Verastey facilito obviamente es César Vallejo ni gano tan inteligente o no se repiten las preguntas ¿no? porque voy a jugar hartas veces yo supongo complicado conmigo que se repita es el pico peruano o chileno eh linchan ¿te imaginas que preguntado diga el chileno? puede ser no lo creo mira hay completa tres ¿qué es eso? ¿qué es eso? complete tres preguntas no ha respondido a dos preguntas y nada trepe no 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 la primera es que creo que estamos extraídos me preguntaron tres cosas y ahora puedo elegir entre los seis por ejemplo el que más que se me da mejor es este de aquí eh ¿en qué serie de televisión actúo por primera vez Demi Lovato? en Barney y sus amigos uy facilito o no en Barney y sus amigos creo vale eso ahí se conoció con Serena Gómez entonces ya me dieron una corona ¿ves? tengo ahí un a la mierda tanto tanto ya ya 1-0 salió ok ok este sí fue suerte este sí fue suerte se le atacó corona de una mira mi puta madre elige tú elige tú el que crees que voy a perder a ver yo le recuerdo lo que sea eh a Tito a Tito agárralo ya Tito geografía ¿cuál es el único país africano con costa en el océano atlántico y en el mediterráneo? a la mierda eh marruecos no no porque están que se cagan de ese no aquí me cagaron mali ¿no? mali ¿no? puede ser? es un lugar medio turístico anunciar a marruecos un muchacha va a ser marruecos ¿no? tan inteligente bueno no me salieron anuncios pero ahora vas tú ya ¿qué hago? eh cambia así viste a una sección y regresa a ver capaz para que se actualice ¿te deja? ¿te deja? ¿no? eh no a ver 1-0 ¿no? bueno me dice tu turno pero dale dale entonces dale click ahí ah ah ya si si dale ya 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 ah y se queda donde estoy mira entretenimiento entretenimiento en la serie puta te juro que esta en la serie fuller house ¿cuál será esta? ¿en qué programa trabaja el papá de las minas? jajajajajaja mali ¿qué es eso mierda? justo que toca esto oh pero fuller house es una hueá que no me gustaba yo ni vi nunca responde rápido que te quedo tu tiempo uy 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 más suerte más suerte no el haber chat por si acaso te mentí no bueno no está chat de emoticones tú tranquilo tú tranquilo a ver entretenimiento espero que esta fácil el mío también emotes mejor gente ¿de qué país es la serie de la rosa de Guadalupe? holanda de estados unidos ¿no? de estados unidos ¿no? si para hablar en inglés ¿no ves? claro ¿qué es? ¿no has visto el ese que miraron o no por? que mierda y ahora sí te parece que habrá capítulo de ese ¿conseguiste tu primer personaje? cállate chivolo pling a ver mírame ¿en qué país podemos comer el rico pasu madre? en colombia ¿no? voy a la brasa yo creo que sí o en chile en colombia pero yo creo que en colombia ahí se mete en su pollo pero con la ñata a ver sigo qué mierda no está bien está bien deporte oye deporte es complicado ok ¿a qué arquero peruano se le conoce como superman? verga yo creo que la gente sabe eh lo peor es que lo único que conozco ahí es Galese yo también es Pedro Galese es el único ¿no? pero le voy a dar a Diego Peñi ah Raúl Fernández uy los que juegan fútbol me da nada yo ya estoy resignado que me da tira mierda iba a dar Pedro Galese pero creo que él es conocido como el San Pedrito ¿no? no sé ni eso sé a ver a ver en la serie Pretty Little Liars ¿qué personaje desapareció por dos años y se la creyó muerta? facilito pe mano era Allison Allison de... era Allison ¿no? vale era Allison oye ¿cómo sabes? ¿has visto esa serie? no pero Lau hablaba de esa serie me acuerdo ya te tocó la pregunta baby ¿dónde se ubica el hospital Víctor Larco Herrera? en San Isidio ¿no? tal Larco Herrera tú eres de Lima debes saber ¿no? si, 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 si puta me lo me acuerdo Juan Isidio es puta Magdalena a ver qué verga que vergüenza no mames pero demorate pese en perder para que se le pase el anuncio todavía no sale el anuncio ahí está ahí está más anuncios se van a tragar editor pongo otra cosa ahí en el anuncio sí, sí, sí ahí está, ahí está tu turno ahí está tu turno casi la cago, casi la cago casi la cago coronita por favor vamos mierda a ver pregúntame algo y a cuál es con cuál es con deporte, deporte si hay huevos ala ¿qué jugadores de la selección peruana de fútbol jugaron juntos en el Alianza Lima? me cagaste pe ahhh yo creo que a ver Mayuka no puede ser esa puta madre era es que la orejita flores sí sé que está en la U weón pero además no conozco Mayuka sabe weón pero me lo puedo golpear pregúntame de Bully a ver yo tampoco me lo pudo deporte de puta pa que hable quien metió el primer hat-trick en el mundial 2014 a la mierda facilito Mbappé Mbappé no Toni Kroos Toni Kroos ni siquiera tiene nombre de Tomás Müller Tomás Müller yo no creo Uy si era Tomás Müller a la mierda más suerte yo no sé de fútbol disculpen de donde es la flor del poroto el poroto el poroto ehh colombia chile bolivia del poroto del poroto no comes poroto la flor del poroto es una flor esa bolvada no mames no mames no mames el poroto me estoy weviando entonces no fútbol fútbol dale fútbol que equipo se retiro que equipo se retiro el dorsal 10 en honor a Diego no mames selección argentina ni más ni más no mames no lo quitó si messi es el 10 como lo van a quitar bueno no tienen ni idea que el Lápoles lo quitó yo también pensé que era la selección si 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 que me gané para que vean que realmente no mentimos cuando decimos que no vemos nada de fútbol historia cuáles cuáles son los nombres de los dioses griegos a ponerte misa a bueno de la mitología griega puta verdad que hay dos no yo creo que todo no con un pincho son si son todos está bien después la no ah la nórdica pero ahí también me pueden cagar hay la historia nueva vamos cuando en que año se produjo la operación dínamo que tuvo lugar en dunquerque claro facilita pecio no en el 43 en el 41 no era no porque en el 44 en el 44 puede ser jajaja en el 43 porque fue casi terminando la guerra puta no se a ver mira que te creo me lo cago no me acordaba se que fue en la segunda guerra pero se que fue no me acordaba a mi fue mentiroso bien que ya te tocó las preguntas no we de verdad fue esto es bien complicado que te repitan las preguntas que instrumento de cabo de rick wayck man en yes try quienes rick wayck man rick wayck man rick wayck man tiene digo tiene el nombre de guitarrista pico iban No sé si es película o... No quiero jugar Monopolio, pero no. Ahorita jugamos, Pei. Un Monopolio y los dos. ¿Estás seguro? Para que te deje de tirar el anuncio. Ahora creo que vas a declarar. ¿Estás seguro? ¿Que no quieres jugar? Digo nomás. A ver, mandalo. ¿Cuál era tu peor materia en el colegio? Mi peor materia. Esa que dice, no probabas ni estudiando. No entiendo. Comunicación. Puta, qué suerte. El profesor era bien... Bien malo. Bien malo. ¿Y a cuál quieres? Te da algo para ti. Ya mira, dale a Héctor, que es este... Historia. A ver qué tanto, qué tanto. A ver. ¿Quién llevó a Inglaterra a la primera potencia en el siglo XIX? Puta, me cagaste. ¿Qué te puedo hacer? Yo no estaba vivo ahí. A ver. Yo creo que es este... El de... No, Victoria. Victoria... No tengo ni idea. La verdad es que estaba difícil. Estaba yuca. Este tipo de preguntas no... ¿Cuándo le dieron otro jueguito? Bueno, por fin. Para que te detenga. Para que no te aburre del mismo. Mira, corona. ¿Tú también? ¿Qué cosa saco? A ver, dale a Héctor. Para que era que se dice historia. Vamos a ver cualquier cosa. ¿Qué país lanza la bomba atómica en Agazán? Que es más fácil. ¡Sin cagando, weón! Perú, Perú. 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 Ahí está el arcoíris. No, no, no. Pero es este... ¿Naranja? Es verde. Puente del medio para arriba. ¿Qué te peen? Sí, te dije. No. Verde no son los... ¿Cuáles son los primarios? Ah, no. Verde no es primario. Soy huevón. Verde es... ¡Primario, weón! ¡Ah, madre! Verde no es primario, weón, weón. Con razón. Así es, señores. Él es. En el Mundial 2014, ¿quién salió campeón? ¡Chich, hasta la sabía! Perú. Yo estaba ahí. Alemania. Yo estaba ahí en ese partido, weón. Cuando le ganaron a... A Brasil. A Argentina, ¿verdad? A Brasil. A Brasil. 7-1. No, pero eso no fue final. No, pues. O sea, cuando ganó era con Argentina. Si mal no recuerdo. Albert. ¿Qué raza de perro destaca por ser muy ñatos y tener la cola enroscada? ¡Ah, mami! Puta, no. Los Bulldog. Los Bulldog, ¿no? No sé. ¡Comanche! Yo me huevé, huevé, entre los Pug, Bulldog. A mí son casi lo mismo. Es que sí parece, sí parece. Sin huevar. ¿Quiénes tienen el reinado del tag team de la WWE más largo en la historia? ¡Ay, sí me ganaron! Mira, yo solo me acuerdo de Sheamus. Yo ni veía casi, ¿eh? Yo sé John Cena nomás. ¡No! ¿The New Day? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos? No tengo ni idea. Yo no me acuerdo de... Yo no me acuerdo de... El man de la cobra, ¿viste? Ese hueón que lo obligaban a... Ajá. A apoyar con... ¿Cómo que es? ¿Cómo que es mentira? Más cabones. Ciencias. ¿Cuánto es 25 por 5 menos 8? Ay, está facilito. 117. No me deja. Ahí está. Ah, inteligente, ¿eh? Sí. Entenimiento. ¿A qué actor se le puede hacer referencia con la frase el que la sigue la consigue? ¿Cómo? ¿A qué actor? Nicolas Cage, ¿no? El que la sigue la consigue. No, facilito. Ya sé cuál es ya. Ya sé cuál es ya. Si te lo digo, me da... Leonardo DiCaprio, ¿por qué? Leonardo DiCaprio. Porque no tenía un Oscar. Ah, ya. Puc... Mamá, mamá. Yo pensé que era por las películas. ¿Y por qué no me ponen ese a mí, ah? ¿Por qué no me ponen ese a mí? Uy, 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 uy. No, me da corona cuando yo la tengo. Oye, te dan pura corona y vas uno. Vota el que tú quieras, a ver tu origen. En cualquiera que sacaría tu corona. No, no, eso estaba fácil, eso estaba fácil, eh. A ver, yo creo que... Arr, tía, tía, tía. A ver. ¿En qué periódico sale Gaturro? Put... Yo... Yo le compro periódico. Oye, weón, no sé, ¿qué es eso? Está difícil, tampoco no sé, weón. ¿Las galatas? La malcriada sale. Tu tiempo, tu tiempo, tu tiempo, tu tiempo. ¡No, veintiuno! Yo pensé que era exitosa, ¿no? Porque es, este, de parándola y eso. ¿Pero exitosa es periódico? ¿No era una radio nomás? ¡Oh, es cierto, ¿no? ¡Oh, weón! ¡Oh, de verdad, weón! ¡De verdad, weón! ¡De verdad, me cojudo! Creo que es radio nomás, creo. ¡Entendimiento! Creo que sí, weón, ¿qué mierda? ¿Qué palabra sigue después de la frase En el mar la vida es más sabrosa? Claro, en el trome salen las cariñosas, ¿qué no? Pero... ¡Ah, no, es más! Es más sabrosa, puta, qué verga. Está recontra fácil, ¿no? No, tú lo completaste y no pusiste. Sí, sí, porque leí mal, ¿no? ¿En qué país desarrolló la cultura chachapollas? ¡Uy, pollas! Voy a dónde, voy a dónde. ¡Facilito, pe! Voy a dónde. ¡Facilito! Ya, a ver, ahora sí, elige tú. ¡No, no! ¡Ando humilde! ¡No, por favor! Ya, voy a acercarte el porte, ¿eh? Ya, es para quitarnos encima de una vez. ¿Qué tipo de terreno es este? ¡Mira, pe! ¿Fútbol, hockey, fútbol o lacrosse? Bueno, yo creo que estamos entre el hockey. ¡Ey, hoy por fin una fácil el deporte, weón! ¡Sí, weón! ¿Qué es eso? Lo mío creo que también está fácil, más o menos. ¡26! ¡Tan inteligente! Hoy día me voy a ahorrar 26 subs. No, no quiero nada de esto. A ver, ¿qué necesita? Una máscara para construirse. Una estructura, ¿verdad? Pintura. Nada. Dibujo. Una estructura. Vale. ¡Tanto! Un molde, un molde. ¡Uy, deportes! ¿Qué fecha se jugó en el segundo encuentro amistoso Perú? ¡Islandia! Islandia. Facilito. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. No me acordaba, weón. No me acordaba. Yo sí lo vi, puta, qué verga. ¿Que no estabas ahí? ¡Qué vergüenza! Yo estaba ahí con mi papito. Estábamos comiendo chicle. ¿Por qué chicle en Guilán? No, arte, pe. ¿Qué artista pintó durante el nacimiento de la... Capia Sixtina? ¡Ah, eso está medio fácil! Medio. Porque hay un artista que se da reír. Sí, sí. Y APS, ¿no? Puta, si es Rafael, me acuerdo los huevos. Yo creo que es este, pe. ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel se le... Bueno, es que ha hecho como que... Sí, a ver, dime, dime. Cuéntame más, hermano. Ha hecho como que bastantes pinturas acerca de la religión, pues. No tenía otro nombre. Miguel Ángel. ¿Dónde queda chicle? ¡Oye, esto sí le se ha respondido! Ah, no, pero ese es Perú. ¿Te apoya dónde está exactamente? En Perú, justo abajito del que está arribita. ¿No? Del que vas de frente, volteas a la derecha. Tú te enamazonas, huevón. No, te pases de pendejo. O me prestas un touch, voy a traerme a mi cargador de paso. No, es verdad, voy a un turnfón, ¿no? Sí, va, está con... Oye, ¿pero a ti también te pasa eso? ¿Qué andas sin batería siempre? No, es que tengo mi cargador al costado, yo siempre en el setup. O solo soy yo. No, más, traes, ya, ya. Yo aprovecho para ir al baño un rato, voy a dejar música de fondo en todo caso. No, no, ya fue. Voy a aprovechar para ganarte mientras no estás. Habla, va, va, yo también. Ciencia, ¿sabes? Ciencia. Ciencia, espérate, ven. ¿Cuánto tarda una serpiente en expulsar sus crías? Facilito, ¿no? Mayuca, huevo. Facilito. No, este no sé, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué crees que hay? Sí, yo creo que siete. ¡Seis! ¡Seis meses! No es difícil tu mierda. ¿Qué es eso? A ver, el mío. Deporte, no, mi puta madre. A ver, una fácil. Hicieron la aplicación, la puedo volver a abrir, pero podemos seguir jugando igual. Sí, 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 ¿cuántos mundales ha organizado Italia? Sí, 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 sí. ¿Ha organizado mundial Italia? Sí, creo que en el 2002. No, mejor no. ¡Dos puta! No, mames, no tienen ni idea por quién, yo qué sé, güey. Mejor no, hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se vio algo? Que no te re, mi WhatsApp. ¡Muchas mal! Yo ni enterado, yo estaba haciendo mi... Casi, dice. ¿Por qué perdiste? Sí, yo perdí, ya, güey. Me toca el deporte, güey. Yo tengo tres pies izquierdo, güey. A ver... ¿Qué me ganó? Me ganó 4-0, ¿qué es eso? Ya, a ver. Girar. Por favor, algo bot. Bien. Ya, una pregunta suave. ¡Estí cagando! Una pregunta suave, por favor. Una pregunta bonita, exquisita. Ya, mira, le voy a dar... Mira, a ti te ha tocado un fácil deporte. A ver. Ahí está. Ah, ahí está, ya, bueno. Una simple. Era hora, ya. Era hora. Ah, qué veo. Oye, y la mejor este... Va a metir a tu... Tu guirada. Oye, y en el que eras chancón así, de eso que... En el colegio sacabas 20 sin estudiar. ¡Uy, ni cagando! Te acabo con una, ¿no? Sí, 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 sí. Matemáticas. Me gustaba, era God. Además, el profesor me enseñaba bien rico. Ahí. ¿Ya cuál quieres? Escoge. Ya, ciencias. Algo de matemáticas. Dale ciencias. No, Pe, pero yo... Calculadora nomás. ¿Cuál es el símbolo químico del radio? ¿Qué? Puta. Será RATP, ¿no? Se supone. Bueno, me agarró a mi bruto. ¿Más asustado? Puta, no sé, weón. R.D. R.A. Sí, era R.A. Pensé que era obvio. O sea... Oye, pero R.A. ¿No es el faraón? No, no, estás mintiéndome. ¿Era por qué? ¿Cómo puedes creer que yo con eso yo era malo, weón? No, espérate. Soy bruto, ¿no? Sí, sí era R.A. Es que me conjuntí con la otra guada de la tabla. Qué imbécilo, me puse nervioso, weón. La imagen muestra... De los símbolos químicos. Puta, ¿cómo que hay cargol? Cargol de americano, africano, europeo. Por el color, pez. Obviamente, ¿no? Envía de finción. Africano, puto, que voy a saber, weón. Qué mierda. Más yuca, sí está más yuca, en verdad. De Aplin. Por favor. Lolo, tú puedes. Por favor. Te remontan. Por favor. Hay media subs en juego. ¿Cuáles fueron los grupos terroristas que causaron terror en los 90 en Perú? No mames. Ahí está. Yo creo que el APRA. Porque el APRA nunca muere. Párate. Dispárate. Dispárate, que todos lo vean. Ya, por favor. Taca, me apoya mucho. Por favor. Oye, sí, man. Te sale pura jugadona. Te deberías haber ganado, weón. Siempre me pongo nervioso. Se dirá que en Tutti Frutti no podía llenar nada de Tutti Frutti, weón. Tutti Frutti, ¿ah? ¿En qué siglo perteneció? ¿Ellán en 1749? Puta, ¿esta guaquera? Ah, supongo que... En Ete, ¿no? Ni cagando. Hoy soy Gil, ¿no? El siglo XVIII, weón. Siempre es uno más del año. Ya está bien, está bien. ¡Qué Gil, weón! Puta, vale. No, igual. Estamos iguales. Estamos iguales, estamos iguales. No, porque así me pongo nerviosos en estas cosas. ¿A qué banda icono del rock nos referimos al nombrar a Roger Waters? Puta, quieren ser David Gilmore. Nick Manson, ¿no se ha escuchado? Marilyn Manson. ¿Los Rolling Stones se van a tener? Porque... Dicen icono. Puta, será Pink Floyd. Nunca he escuchado. ¿No se ha escuchado Pink Floyd? Se habrá escuchado, pero no me sé ninguna. Por favor, por favor. Por favor, cerebro. ¡Actívate, cerebro! ¿Cuál si eres considerada la capital latinoamericana de la gastronomía? A ver. Ah, no, igual. ¿Cómo capital? Ah, bueno, Lima también. Claro. Es que no vi... Claro, capital, ¿no? Ahí, 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 ahí. Eso no me puede tocar. Así. En corona. Geografía, a ver. Claro. ¿Cuál es la capital de Países Bajos? ¡Huevón! Si yo soy malo en esta mierda. Bueno, en todo. La capital de Holanda. Países Bajos. No es... Puta, a ver. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! A donde casi vamos. Oh, ¿verdad, no? Ah, pero tú no querías ir, oye. No, no, no. Mucha pata ya estaba bien. ¿Qué alias tienen los hermanos Klejne en Juego de Tronos? Hoy no he visto esta. No, no tengo ni idea. La montaña y el sabueso. La espada y el cuervo. El correcto y el peste. A ver. La espada y el cuervo. ¡Qué lejos! Te lo juro que iba a poner la de arriba. La montaña y el sabueso. Está mal dicho, dicen. O sea, tampoco sabemos de Juego de Tronos que... Klejne. Vamos, corona. Por favor, demórate. Demórate, hermano. Porque quiero ver el este monopolio. Ah, vale. Sorry, se retó que me interrumpió. Voy a sacar geografía. ¿Cuántas provincias institucionales tiene el Perú? Provincias institucionales. Ah, no. Constitucionales. ¿Cómo? Provincias constitucionales. ¿Qué son las regiones de ahora? Yo creo que puede ser esa de allá, ¿no? Provincias constitucionales. ¡Para me cagado, weón! ¡Una! ¿Cuál es Lima? ¿Cuál es la provincia constitucional? ¿A qué? Yo te iba a poner siete. ¡Mira, P, ¿qué es eso? Me dan cuando ya tengo casi la corona ya. A ver, a ver, a ver. Por favor, una fácil. Por favor, una fácil. Tito, por favor, algo de Perú. No me jodas, P. No sé de banderas si me ponen... Kazajistán. Arabia Saudita, Irak, y Vierdus Árames. Arabia Saudita. Yo te voy a decir nomás que... Irak no es. Sí, sí, no me voy a poner Irak tampoco. ¿Esta? ¡Huevón! ¿La sabías? No, te juro que pensé que era Irak. Que estaba que te jodía. Dice que me re como el chat y todo el chat. No, Irak no era. Era una especie. Yo me jodas que era Irak. Pero en Dios, según te estaba trolleando. No, era vertical. También te estaba trolleando. No, también era Perú. Para que vea que estamos hecho mierda. ¡Uy, qué suerte! ¡Uy, qué suerte! ¡Qué suerte! No, no, no. No, no, no. No, por favor, no. ¿Quién fue el actor principal en la película El Rito? ¿Quién es este huevón? James Denton, Paul, Anthony Hopkins, Ice Cube. El rito, el rito, el rito. ¿Ice Cube es actor? Sí, con un par de... ¡Claro! ¡Sí lo sabes! ¡Puta, Anthony Hopkins! No mames, nunca. No sé ni de qué trata el rito, güey. No vas a saber, ni tocaño. No, tampoco sabías. ¿Has visto el peluco de la siquiera? No, güey, no sabía ni qué existía esa huevón. ¡Arte! ¡Más burros! ¡Arte! ¿Quién debe su nombre? El grupo español La Oreja de Van Gogh. ¡A Napoleón! A un artista español, al pintor holandés, del mismo nombre. Yo creo que es esta, ¿no? ¡Claro! ¿Ves? Y fallaba esa ya... Sí, ahí ya. Fallaba ya, no era... Con cosa de que no estudiaba estudiaba, que era huevón. ¡Otra vez, Tito! ¡No me falles, Tito! A ver. ¿Dónde queda Cajamarca? Más fuerte. En Chile, ¿no? ¡Oye, a poner Chile! ¿Se imagina? Aparte de huevón fernado. No hay uno fácil. ¡Ni cagando! ¡Ni cagando, huevón! ¿Qué es esto? Yo ya pierdo porque soy burro, ya, pe. Ya, porque soy burro, yo. ¿Somos más pernos de corona? ¡Sí! ¡Me raidearon! ¡Vamos! ¿Cuál no es una charanga habanera? ¡Eh, eh, eh! Espérate, 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 espérate. ¿Se puede esperar todavía? Que yo siempre agradezco. ¡Muchas gracias a mis hermanos de al fondo! ¡Hay sitio, lag, hermanos! ¡Muchas gracias, chavecitas! ¡Gracias, gracias, hermano! Bueno, este... ¿Sí puedo? ¿Me permite hacer un gló-gló-lo? ¡Tú vale, tú vale, tú vale! Yo más bien aquí también. Como ya se acerca Navidad, hermanos... ¡Agárrense! ¡Gracias! 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 Ahorita estamos, este... Haciendo un... ¿Quién es más burro con... Dari? Sí, estaban pasando falta. ¡Y estoy ganando! ¡Y estoy ganando! Lo peor es que sí. Siéntese, hermanos. Hay hacienda para todos. ¡Arten! Ok. ¿Qué obra publicó el novel de literatura peruano Mario Vargas Llosa en 2016? Ah... Travesor de la Niña Mala... La tía Julia del Escribador... Mira, lo único que yo me lo sé es este. La tía Julia, ¿no? Yo también me sé solo la tía Julia. Pero he visto todo el libro, ¿has visto? Que se enamoró de su tía. Sí, se casó con su tía y luego con su prima, creo, ¿no? No sé, pero todo me da... ¡Uy! Vamos. Eso sí sabía. Bueno, eso al menos sí. A ver, Tito... ¿Qué te tocó? ¡No, ves! Van a pasar palda. Tito, no, Tito. Tito, no, hazte el duro, Tito, hazte el duro. ¿Cuál es el país de los fiordos? Ah, fácil, pe mano. Los que no escuchan, ¿no? ¿Cuál es el país de los fiordos? Facilito, pe papi. Holanda. ¿Cómo no vas a saber? Holanda, hazme caso. ¿Noruega? ¿Qué son fiordos? Puta, me caga, man. ¿Qué son fiordos, wey? Yo pensé que era Holanda. Era el país de rubios. ¿Holanda? ¿Por qué? Ni siquiera sabe qué son fiordos. ¿Qué es eso? Y fe de los fiordos, ¿no? Y marín. Los de... Los derechos. ¿En quién estuvo en cuarentena casi todo el mundo? Huevón esta, no sé si es el 2020 o el 2019. Yo tampoco, la verdad. Creo que es el 2020. Ah, todo el mundo en 2020, creo. Porque antes, algunos países no habían decretado. Claro, claro, claro. Pero yo creo que era el 2019. No, pues si es pandemia y ya decretaron todo el mundo. Creo que en 2019 todavía faltaban países. 10 de batería. ¿Quién es el vocalista de la banda peruana Irene Hash? ¿Arena Hash? ¿Arena Hash? ¿Arena Hash? Huevón, no sé, huevón. ¿Cómo? No lo escuchamos. ¿De verdad? No tengo que joder. Fin. Encima, lo peor así no sé por qué Adel sería peruana. ¿Por qué ganaría? ¡Mira! Casi le doy a Adela. Casi le doy a Adel. Es que Adel es muy bobo, es muy chévere. Más suerte, huevón. ¡Héctor! ¿En qué año sea la guerra de los seis días? Puta, ¿de los seis días? No sé. Emil. 959 no, porque ahí estaban ocupados. A ver, al champulla. Yo tampoco no sé esta. ¡No! En el 67. ¿Y encima entre qué países? A la verga. No tengo ni idea. Estaban en uno de esos dos. Estaban cerca de tu cumpleaños, ¿no sabías? Pero me está ganando, huevón. ¿Qué? Pero tú vas a ganar ahorita. Te va a tocar una que ya sabes. En la película la veía la bestia. Como que fiesta. Halloween, el día de la madre, el día del niño. Navidad. El día del niño, pues. Porque la bestia era un niño reprimido. ¿No sabías? Navidad. ¿Navidad? Puta, que fuera el de Grinch. Nunca. Me vi esa película. Sí, el día de la madre. No sé. ¿Por qué iba a ser Navidad también, huevón? Porque es el Grinch, pues. Bendito de julio, dice. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Cerebro, funciona. Más corona este huevo. Cerebro, funciona. Te necesitamos. Cuando se afeitaban las cejas los antiguos egipcios. ¿Qué? Muerte del faraón, muerte de su gato, muerte de un familiar, muerte de un guerrero. Los gatos eran muy God. Sí, eran sagrados. Vamos a darle. Vamos a darle al gato. ¡Oh! Eran sagrados para ellos. Casi, casi pongo faraón, eh. Pero yo creo que los gatos eran muy, muy, muy sagrados. Deporte. ¿Cuál es el clásico del fútbol arequipeño? A la verga, ese tú debes saber. O bueno, no, de hecho, porque no ves fútbol, me dices, ¿no? No, pero, no. Puta, no sé si es melgar huracán o melgar universitario. Gente, aurora. No, pues. ¿Qué es aurora? Hoy no he escuchado aurora nunca. Disculpen los que son fans de aurora, ¿no? No, weón. ¿Cuántas calorías debería consumir una persona común? Dos mil. La persona común. Común denominada gorro. Tito, Tito. ¿En qué continente se encuentra Nepal? ¿Nepal? ¿Nepal? Yo creo que en África. Arequipeño falso. No, no miro, no miro fútbol, gente. Vale. ¡Tan inteligente! Vamos a ir con... Albert, a ver a este huevón que se haga una. ¿Cómo se llama el material para curar dientes? Es... Que es del mismo color. Resina... Puta, no tengo ni idea. Será resina, ve, ¿no? ¿La resina es blanca? ¡Ay! Menos mal, huevón. Vale, resina. Mira, pero... Vamos a empate, vamos a empate. ¿Dónde queda la Iglesia Santa a Polonia? La Iglesia... La Iglesia Santa a... Mierda, no sé. Cajamarca, Peppa Peto. ¿Cómo no vas a ver? Pues sí, era Cajamarca, güey. ¿Lo dijiste de champo o sí sabías? No, sí sabía. No, mentira. No, no. Más champa sin sin ver. Historia. ¿Quién fundó el imperio del Tahuantinsuyo de Perú? Qué fácil, güey. Manco Capac. Miguel Grau. ¡Simón Bolívar! Manco Capac. A ver, Tito, Tito. ¿Dónde se encuentra la gruta más profunda de Sudamérica? A la verga. Claro que no. El cañón de Tugulo. Ya, historia. ¿Cuándo se fundaron los bolcheviques? Ay, huevón, ¿qué es eso? Ay, la mierda, ¿cuál es? Yo justo ese día no fui al colegio, güey. Los bolcheviques. No está complicado, yo tampoco lo sé. Puedes estar acá. Verga, era. Son antiguas. Sofie. No, yo no entiendo. Sí, güey. Oye, voy a tener un silkerador porque se va a morir ya. Espérame. Dale, 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 dale. Mientras que yo... Ve cómo corre. No se puede batir eso. ¿Por qué no abre su puerta? ¿Qué es eso? A ver, yo le mando mientras, gente. Geografía, Tito. Por favor, una buena. ¿Cuál de estos no es un plato típico de Piura? ¿Cuáles, no? Que es de la selva. Tío, de la... Tío, de la... Tío, de la... ¿Ah? Me encerré, huevón. ¿Qué pasó? Me encerré. ¿Y ahora cómo haces? Causa. No, huevón. Ah, vale, está bien. ¿No? Mira, bebes. Tío, madre. Te imaginas que lo hubieran cerrado, weón. Sí, huecazo en tu puerta. ¿Cómo te vas a cerrar? Oye, pero eso vino así. ¿Tu puerta o tú lo has hecho? El último. El último ahí delante, tío. Un... Un sablazo. Oye, ahora la cosa es... ¿Dónde lo cargo? A ver, yo sigo mientras. Sí, sí, sí. Arte. Sí, sí. ¿Quién compuso la ópera? El anillo de nivelungos. A la mierda. El anillo de los nivelungos. Puta, no sé, huevón. Richard Wagner. Va, yo creo que no sé. Va, va. Vamos a darle a Franz Liszt. Pude ver a Richard Wagner. ¿En qué mierda? Tan inteligente, eh. ¿Le dices? No. Ah, no fallaste. Ya. Por favor, papeto lindo. Qué entretenimiento, Pop. ¿Cómo se llaman los personajes masculinos de la serie Friends? Claro, yo... A cada rato. Ross Joy Chandler. Plink. Sí, 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 miraba. Sí, miraba. Con que te haya visto un par de capítulos, ya le sabe, ya. Espera, respondas este y me ganas, eh. Respondas esta bien y me ganas la primera partida. Ya me pusiste... Como que la primera partida. Es el mejor de tres. Me estoy, weón. De verdad, la verga. ¿A qué se debe el nombre de la enfermedad lupus? Es el nombre del descubridor. Es el nombre científico del virus. Las lesiones evocan la cara de un lobo. Verga, weón. No sé, weón. ¿Para dónde? ¡Oye! ¡Uy, tu tiempo! ¡Tu tiempo, weón! ¿Operaron el descubridor? ¿Tan rápido? La verdad es que claro que sí, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero creo que sí. ¿A quién era el descubridor? ¿Dónde digo César Vallejo? En la Universidad de César Vallejo. En la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Lima, en su pueblo natal. En París. ¿Logo? ¡Pucha, en Trujillo, weón! Perdiste, perdiste. ¡Vamos! ¡Hay oportunidad! ¡Oye, vamos burros! ¿No era del descubridor? No, no sé, weón. Pero que la... En sí, el juego está que tarda mucho porque somos un par de burros, weón. Porque esto de este, por lo general, es más rápido, weón. ¿En qué película se vende a una mujer por un millón de dólares? Solamente por una noche. Sí, claro, pues. Obviamente. La mierda. Pregunta indecente. ¡Pah! Propuesta indecente. ¿Sí sabías? No, no, no. Pero su... No sé. La mierda. Yo pensé que era... Yo pensé que era... Yo pensé que era el este, el... Bajos instintos. ¿Y de qué es Bajos instintos? Arte. No sé, no tengo una idea. ¿En qué país nació la arquitectura Zaharad Hadid? ¡Puta! ¡Qué mierda! La que habla la arquitecta. Demorate. Demorate, por favor. Demorate, rey. Zaharad Hadid tiene nombre de... De Javibi. Será Irak. Zaharad Hadid. Ah, ya. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la de Perú no era. Más vale. Para el coronita. Por favor, al menos quiero alcanzarlo. Pero bueno, no quiero perder 4-6, güey. Voy a vivir con Tito. A ver, geografía. ¿De qué país es esta bandera? Ni cagando, porque tiene un pollo. Canadá. Uganda. ¿Qué es eso? Francia. No, va a ser Uganda. Ah. Por Descartes. No sé si tiene un pollo, güey. No, me va a ganar, gente, porque soy Gil. ¿Qué? ¿Quién realizó la famosa sesión fotográfica de Lady Di? Felipe Montaña. Ajá. Jack Velo. Michael Stewart. Mario Tecino. Puta, no mames, güey. ¿Quién va a...? ¿Quién sabe esa huevada? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era ese señor? Varios vecinos de un huevón. Ya, por favor. Esta es mi oportunidad de demostrar que mi papá no se fue por gusto. ¿Quién juega con el número 3 en la selección de fútbol peruana? ¿Para Yuka? Bueno, para mí está Yuka. Para los que ven en fútbol debe estar re fácil, seguro. Debe ser re fácil, seguro. Debe ser, ah, ya. A ver. El Flores, el... Renato Tapia. Uh, tengo más... Porque la orejita Flores creo que es el 69, creo. No. Uy, uy, uy. Vamos. Entretenimiento. ¿Quién lleva a ser el príncipe de la montaña en la serie animada Candy? Es que, bueno, está bien difícil. Es que a mí te digo, hay veces que me quejo de las prendas son muy fáciles y ahora están muy difíciles las preguntas, güey. Mira, y si le doy Terry... No, Terry. Terry era uno. Solo conozco. A ver, yo sé que Anthony y Terry eran los chicos que les gustaban, creo. Ya pedí ese príncipe de la montaña, ¿no? Ah, bueno, no sé. No me acuerdo si se la comía. Ah, mierda. ¡Mírame! Candy, ¿qué edad tenía? Uy, ¿se responde bien esta? El rey. Ha sido el rey. Falla, falla, falla. A propósito, falla, P, por favor. Está remontada. ¿Por qué lugar pasa Dante en su viaje épico en la obra La Divina Comedia por el Purgatorio, Paraíso e Infierno? Todos son correctas. Se va a los siete círculos. A los siete... ¡Sí! ¡Dájale! ¡Dájese! 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 Oye, mira, el porcentaje de cierto es 52. Somos los mismos, igual de burros, güey. Un 52%. ¡No mames! Ya creo que por algo nos dejamos bien. Dice, ¿qué era la SS en el...? Oye, espérate. ¿Por qué me toca girar también? No, que tú le diste remancha también, servizos. ¡No mames! Sí es lo mismo, güey. ¿Entonces le doy acá o no? Mmm... No, a ver. Retrocede y busca el que te dice tu turno, a ver. Ah, acepta, acepta ahí, acepta ahí. Que te mate. Ah, ya, este sí es entonces. Súper Saiyan. Ya, conmica. Entretenimiento. A ver. ¿Quién es el hijo menor de Dragon Ball? Ya, pero una que al menos... No, pero dice quién es el hijo menor. Menor, menor es Goten. Ya ve. Huevo, pero también es... 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 Ah, no. Ahí empecé. No, Goten es... Goten es... Ay, no te vamos a llamar Goten. Tiene dos nomás, no. Me perdí de algo. Era Gohan y Goten, ¿no? El otro no era... era Gohan, más imbécil. ¿Quién me enseñó la frase? ¡Demuéstralo, pues! ¡Demuéstralo, pues, imbéciles! Oye, se viene a la mente, se viene a la mente, eh. El apra nunca muere. Te vio uno como balazo a la mente, eh. Disparate. Disparate que todos te vean. Ok. A la mierda. Ya, ahora sí. A ver. De que tú quieras. Ya, para que veas que así soy fino, le va a dar deportes. ¿Cómo desperdiciar una corona? ¿De qué nacionalidad este protagonista... ¡Más fácil esa vida! Más suerte este huevón. Ya, está bien. ¿Cómo desperdiciar qué? Pero no era, no era, no era alemán. ¿Cómo se llaman los protagonistas de la película Azumare? ¡Vos, Azumare, vos no viste Azumare, vos! Ni cagando. Pero sabes que es de... Ah, cachimpe, cachimpe, cachimpe. ¿No viste ni una de Azumare ni cagando? No. No, sí, la primera, la primera, la primera. ¿En qué ciudadela construyeron los incas en una montaña? ¡Ja, ja, ja! ¡Re fácil! Weón, Azumare tiene tres películas después de la vida de... De Cachín. De Cachín. Y Queen, todos, todos Queen tiene una película nomás. ¿Por qué, weón? ¿De dónde es el plato picante de tarta? Mano, no sé, weón. Picante de tarta. De Loreto no creo. No, weón. Loreto no, pero sí. No, weón, ¿qué hice? Hice algo, no sé qué apreté. Creo que igual, a ver. No, le diste la segunda oportunidad por ver un anuncio. Más rata. No, no, voy a fallar, voy a fallar, voy a fallar. ¿Qué es eso? Oh, no, pero, hablando de Azumare. Tiene, mira, la primera sí vi. La primera fue God. De dónde me gustó, la primera me gustó. De los civíos, todo eso. Ah, fue chévere. Después, la segunda creo que se casa, ¿no? Con Emilia. Sí. Y luego ahí ya... Ya, la tercera ya... Está medio... Bueno. La tercera es de su hijo, creo. O sea, sí. Y ya la tercera me pasé de sapo, así como. La primera, ah, está bien, chévere tu vida. La segunda, bueno, está bien. Ya la tercera me pregunté. Ya hay mucho, ya hay mucho. Pero todavía no he puesto una... Me lo tengo que te agarro completo, creo. Tiene que descargártelo, si no... No se va. Otro anuncio. ¿Qué es eso, eh? Dale, dale a play, dale a play now. No, no, si le has play now, creo que... Ah, sí, ¿por qué hay riesgo de eso? Ahí está, ahí está. Ah, chucha. Entonces, me equivoco, ¿no? A ver, presiona cualquiera, sin ver, sin ver... Sin le das a la buena, ya. Ya no. Bueno, no sé cuál es esa. A ver. Qué raro, le vi un otro anuncio. ¿Cómo se llama el río que pasa por Perú? Y Brasil. Río Chillón. El Amazonas, pues, hijito. Ah, claro, porque tú fuiste, ¿no? A Brasil, a nadar. Claro. En el mismo río. ¿Qué color de vestimenta usan en China el día de luto? Blanco. Usan blanco, huevo. O sea, supongo que si lo preguntaron... No era negro, ¿no? Pero yo le metí porque no tienen ni idea. ¿Cuál es? La verdad, ¿por qué tantos? Eh... A ver, el que... Vamos... Ah, ya. El 1-0. Vale, vamos 1-0. Ok, ok. Esto ya me burrito, me. A ver, ¿cuál es...? ¿Cuál es llamada la capa de calma? ¿Tenían nombres así? La... Eh... No tengo ni idea. Supongo que será la primera. Sí. ¡Así es, chibolo! Y ahora, mira y aprende cómo se gana la segunda corona, eh. Puta, ese... ¡Puta, no mames! ¡Qué fácil! Es BG Willy, ¿no? Sí. ¡Hala en serio, bebé! ¿Cómo no vas a ver? Ah, Wigeta, 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 Wigeta. De que Willy... Suponía de que Willy ya la cagada, bebé. Bebé, ¿y por qué... ¿Y por qué Wigeta, ah? ¿Por qué primero el WI? ¡Madre mía, Willy! ¿Quién escribió la novela satírica Rebelión en la Granja? ¡Rebelión en la Granja! ¡George Cowell! 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 Está complicado. Oh, bueno, no, tampoco soy yo. No lo culpo. ¡2-0, bebé! ¡Tambarta que me gana! ¡Arte! Vamos a la remontada, gente. ¿Qué onda la señora tiene el premio Nobel de Literatura del 2010? ¿Por qué va a ser? Eh, la buena boliviana española. Perona española, de hecho. Es porque... Estamos hablando de Nobel de Literatura. Inserte nombre. Vamos a ponerle... Entretenimiento. ¿Qué personaje llamaba a... O... Ocurrenos. Para poder... Se dice Ocurrenos. Para poder... Para poder saber algo. ¡Ay, ajá! Ocurrenos no será Mikim. ¡Ja, ja, ja! No era el explorador a fe del mapa, chivolo. Vamos a salir. ¿A qué edad? Ese se llamaba Ocurrenos. O churro, ¿no? O churro, ¿no? O churro, ¿no? Está mal el escroto. ¿Qué onda la señora tiene el escritor y periodista Julio Ramón Ribeiro? Peruano. ¿Por qué la última la pusieron como... Como una O grande? ¡Uy, uy, uy! Se viene el empate. ¡No! Voy a sacar historia, que más o menos le sabo un poquito. Pero dale P al fútbol. ¿Por qué eres así? ¿A qué edad se pierde? ¡Jesús de Nazaret! ¡Se pierde! Puta, tenías que seis, digo, ocho años, ¿no? No puede tener más de diez, creo, eh. Ni cagándose. Dime que la ocho, por favor. ¡Puta, la doce, ni cagando! ¡Tan grande, tan estúpido! Digo... Este es un imbécil. ¿Cómo se va a perder con doce, weón? Se fue a la cuca, Fe. ¿No sabías? ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas? La verdad con fe. ¿Cómo se define un segmento? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te ríes? ¡Porque no sé, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Eso sí está, eso sí está fácil, pero si me vas. ¡Puta, se rape! ¡Puta! ¡No! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya está bien. No, igual, no está... De repente no está fácil, pero yo justo me lo sabía. Una línea. ¡Uy, vamos! Ya, ya, vamos a sacar deporte, ¿ya? ¡Claro! ¿Ves? Soy, soy... ¿Qué? Vamos a sacar deporte. Ya sé, ya sé. ¿Cómo quedó el marcador en el amistoso Holanda versus Perú? ¿Y quién es el técnico del Perú? 2-1 y Gareca, ¿no? Reynoso P. ¿Cómo me vas a saber? No ganaron, creo. ¡Puta! No me acuerdo si ganamos o perdimos, huevo. ¡Uy! ¡No perdimos! ¡Garame! ¡No, maldito! ¿Cómo se llamaba el pilón de agua? ¿Se llamaba el pilón de agua? ¿Se llamaba el pilón de agua? ¿Dónde está? ¡Puta! ¡Puta! ¿Qué es eso, huevo? ¿Pero cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿De qué era esa huevada? No sé, huevo. ¿Qué era en japonés? ¿Puede ser? ¿De qué era esa huevada? ¿Puede ser? ¿Pilota? Pilar, edad. Messi, igual. ¿Qué jugador siempre sonríe? Su mare... Messi, ¿no? Todo el niño. Eso no puede... Por su diente no puede dejar de sonreír eso. No te lo topas en serio, porque... ¿Puede ser el niño que está hablando sobre eso? ¿Qué parte no corresponde a un avión? ¿Turbina? ¿Para choques? ¿Para choques? ¿Te imagina que sí sea? Ah, dice que eran de Demon Slayer. Ah, ¿en serio? No tengo ni idea, huevo. ¿En qué año salió campeón? ¿Corinthians? ¿Qué? ¿Corinthians del mundial de clubes? A la mierda. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo come eso? ¿Corinthians no era un lugar donde ibas a ver dinosaurios? ¿Corinthians? No sé que es un club. Puta, ya será cape. Pero no tengo ni idea. Ah, 2012, huevo. ¿Me pueden decir, puta madre, del fondo hay sitio? Si, ¿no? Si, no. Oye, si tenemos mismo IQ. ¡Uy! ¡Más suerte! ¡Más suerte! Te elije, elije tú, elije tú. Gáname. Gáname. Atito, Tito, Tito, Tito. Esa es fácil. Atito, bueno. Te encuentra en la ciudad peruana de Tingo María, el Machu Picchu, Tocos, el Coelab, la Bella Durmiente. ¿Qué es? El Tocos. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente no es un... 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 Una... ¿Cómo se llama la Bella? ¿Cómo se llama la Bella? No sé. ¡No! ¡De nuevo! ¡No mames! Ya gana, 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 ya, gana. A ver, cuál éctor, a ver. ¿En qué siglo los normandos conquistaron Inglaterra? Los normandos conquistaron Inglaterra. ¡Nunca pasó! Creo que nunca pasó, eh. ¡Nunca pasó! ¡Confía en mí! ¡No mames! ¡En el siglo XI! ¡Puta! ¡No sao! ¡No sao! ¡No sao! ¡No sao! ¡No seas tan burro, pelo, lito puta madre! ¡Arde! ¡Uy! Fácil. ¿Cuál es el título de este cuadro de Van Gogh? ¡Puta! ¡Ah, ahí está! ¡Ese ya! ¡El Real Burre! ¡El Real Burre! ¡Apagada stream, a mí me iba! ¡El Real Burre! ¡Ya! ¡Tina, tina, 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 tina! ¿Quién escribió la obra literal La Virgen de Cera? Literaria. Raúl García Márquez, Abraham Valdelomar, Blanca Valera, Pablo Neruda. ¿Tú sabes? ¡Obvio! ¡La D! ¡La E! ¡La E! ¡No, huevo! ¡No era Raúl! ¡No, no sabía, no sabía! ¡No sabía! Mi presentimiento me decía que era Raúl, mi tío. Yo le he ido a Harry Potter, la mamá puta, pura corona me sale, estoy perdiendo. ¡¿Qué es eso?! ¡Gana, gana, 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 gana! A ver, historia de nuevo. Era Paulista de los de Jordigan. ¿Cómo se llama el pueblo natal de Ulises? Ulises, el primo de Elena. ¿Esta pendejo? ¡Puta, no mames, hueón! No sé, ¿eh? ¡Qué mierda! Todos seguidos hacían. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Itaco? Algo así. ¿Itaca? ¿Tu publicidad? Ahí está. Es que a mí me gusta apoyar a la gente que hace estropeño. Pero mejor es pagando. No, pero dos soles a que gane mano por una publicidad más. ¿Dónde está ubicado? El santuario de... Cocharcas. Puta mano. Hoy no sé nada, está bien, ¿no? ¿Santuario de Cocharcas? No, me cagaron. Me suena... Me mataste. No me jodas a Purima, huevón. Me mataste. Te la voy a acabar con tu sufrimiento. Voy a ganar. ¡Oh, mira! ¡Pura corona! ¡Cuánta corona me sale! Voy a fallarla. Seguramente la voy a fallar. Historia de nuevo. ¿Cuándo... ¿Cuándo Suiza se convirtió en estado federado? Joder... Joder... Es que mierda, huevón. Uy, se la sabe ser EGOT. Estado federado. Los suizos te van a odiar. ¿En el 22? No creo que ya sea. Tranquilo, piénsalo. No, ya no lo piensas, ya. Uy, 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 en el 48, no mames. ¿No quieres jugar este... Lingón Kids, hermano? Es bonito, ¿eh? Mi primo lo juega, es EGOT. Preguntados Kids podemos jugar para mí, para que nos hagan otras preguntas, ¿no? Entretenimiento pop. ¿Cuál era el apodo de Enrique? Quique. Uy, madre. De los mil... Oye, esto es más antiguo. De los mil oficios. El malogrado. Hasta allá será... El buen Quique. ¡Todas las anteriores! Lo paro es que yo me saliera del gallo, nomás. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién era Quique? ¿En qué año subió Ricardo Gareca como seleccionador internacional? Ah, esa está fácil, esa está fácil. ¿Esa está fácil? ¿2015? Oh, yo pensé que era el 14. Ah, claro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no quiero poner Monopolio? Sí, no está que me persuaden ya de tanto que me ponen ahí. Mira, Moni... 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 Go, o sea... Go. Go, go, go. Go, go, go. Ya, coronita, pe, coronita. ¡Ya está, mierda! Ahora es... Por fin, güey. Por favor. Por favor, no sea bruto. Mira, ni voy a ver. Ya, la que me toque. ¿Qué me tocó? Historia. ¿Quién se enamoró de su imagen en el espejo? ¡Huevón! Eso estaba... Eso estaba... No, yo pensé que era Edipo. ¡Oye, ya está! Vuelo, corona nomás. Ya... El preguntó, taca, nos vota. Ya, quieren que... Ya, otro. ¿Qué es Tina? Porque me falló tres historias. ¿O no era Edipo? ¿A qué disciplina podemos asociar el diapasón? ¿A qué disciplina? Esa música, ¿no? El diapasón es de la guitarra. Poesía. No, no. Tiene pintura. Ah, ahí va. ¡Otra vez, güeyón! Qué raro. Qué raro que él haya pagado por el juego, no por los humildes. ¿Por qué? Cuando comes panetón y tomas té, no sientes el azúcar. En cambio, si tomas gaseosa, sientes el azúcar. ¿Qué mierda es eso? Porque la gaseosa es líquido gaseoso. Ay, lo sabe. Porque la gaseosa tiene más azúcar. Ah, claro. ¡Pues qué imbécil! No mames. Depende también, ¿no? ¿De qué gaseosa? ¿Cómo tomo un Coca-Cola cero? ¿Qué chucha va a tener azúcar esa huevada? Por eso yo pienso que soy bruto, pero te miro hermano y... Bien. Bien imbécil esa pregunta. Y si mi... ¿Cómo es? Mi paletón es de... Cero azúcar. Todavía tranquilo. Paletón salado no existe. ¿Qué? ¿Cuál es la suya más grande por población y era metropolitana en África, ve? ¿Qué chucha va a hacer? Pregúntale a ella, dile. No, no, no. Mira, yo... Puta, es que solamente... Kenia, 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 Kenia. Es Omelia, creo, weón. Ni uno, weón. Ni uno, weón. Puro de par de burros, ninguna. No, es que yo se lo respondo porque me suenan nada. Y como ahora solo estoy mirando puro... Puro Gentai. Wakanda, debe ser Wakanda. De Japón, dime. Ahí sí te digo, ¿no? El... ¿Cuál es el...? Salen pobres y los pobres salen millonarios. Ah, Las Vegas. Ciudad de Estados Unidos donde los millonarios salen pobres y los pobres millonarios. Eh, por fin una, que me sabo. ¿Qué tanto? Ciencias. A ver, ¿cuánto es 25 más 35 más 45? Facilito, pues facilito. ¡Ah, 105! ¡Qué imbécil! Por hacerlo rápido, weón. ¿Qué pasó ahora? Bueno, no sé, weón. ¡Qué vergüenza! Definitivamente estamos así los dos. El real payaso. ¿En qué país está situado la plaza de Sibeles? Puta, fácil, P, ¿no? Lo otro he seguido, mano. Lo otro he seguido ahí a vender este... Carapulgra. Sibeles. Puta, me suele a Marruecos, España. A Marruecos, pe. Puta madre, man. ¿Qué es eso? Yo tampoco lo sabía. Pequeños chichos sabían. Ni ellos sabían, ni los españoles sabían. Creo que nos dijeron eso, man, en el tour. ¿Sí? No creo más. ¿A qué es igual? Es que aquel chivo lo quería transmitir. Ya no sé si este... Ya hasta voy a... Ahora sí voy a pensarlo porque después me hueveo y... Claro. Ya pedidos ya, puta madre. No se ven ni que me pagas. ¡Otra vez a la mierda! Ya gana, gana, gana. ¿En qué año falleció la princesa Diana Lady Di? En el 73 o 79. No me acuerdo, huevón. Ese día, Pe, subió un tweet. ¿No te acuerdas? Puta, 97 ni cagando. Estás muerto recién, huevón. Lo peor es que esta... Subió un tweet. Fue TT. Fue TT mundial. Lo peor es que qué, lo peor es que qué. No, lo peor es que creo que ya me habían preguntado antes Eso sí Por favor Tito, confío en ti Ah, es fácil Moscú Moscú Más guerra París, donde vive Andrew Garfield, ¿no? No sé Chabón, Epes, chivolo Ah, chucha, no, porque viene de España ¿Dónde se encuentra la ciudad De San Ramón? La otra vez he ido yo a vender tacos La ciudad de San Ramón Por ende Debe ser en San Martín Esto es, gente, una lección de vida Para que estudien Por favor, estudien Estudien, gente Porque luego me voy a vender un pendejo A humillarte en stream, también Ni siquiera son de stream Te escapas Junín Gil, sí, sí lo sabía, sí lo sabía Solo que me estoy haciendo el cojudo ¿Cuál? No es una unidad Más coronas Ya nos quiere votar Sí, el juego está harto ya, buen juego Por eso te has pagado ¿Qué presidente no gobernó el Perú? Ramón Castilla Manuel Prado Manuel Candamó Manuel González Prada El Candamó no me suena de nada, huevón Tiene que ser este estúpido No mames, ¿qué es esto? A la verga No eres peruano, pego Ya no puedo cantar Somos libros Ahora somos esclavizados Vamos Por favor, por favor Como burritos Seamos El rostro no tiene ¿Qué pasa? No tiene la Mona Lisa Oye, 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 oye Ay, oye Ay, oye Ay, imbécil Esto, ¿cómo primero? Se llama ceja, huevón Qué bruto Huevón, yo te juro que siempre me confunden a esa mierda Más corona, huevón ¿Qué significa el dicho de los muques? Hora y la hora No sé Si no te vale Reza y trabaja supongo, no creo que sea otra cosa, ay amena por fin huevón Ya me descubrieron, no sé cuál es pestaña ni sé cuál es ceja Mi mayor inseguridad era De verdad huevón, puta madre ¿Cuál es el personaje que muere de Harry Potter? Más spoiler de huevón, lo peor es que mueren todos Hoy sí, sí sabía de Harry Potter, no de chivolo Sí, sí me lo sé ¿De qué ciudad era Jaimito el cartero? Era de Tangamandapia Ciencia ¿Cuánto es el peso de un corazón humano? ¿Era 150 o 150? ¡250, puta madre! Ya listo, ahora sí, por favor Por favor, no te pongas tímido, abusadora Historia ¿A quién dejó a cargo Simón Bolívar al irse del Perú por un problema de la Gran Colombia? ¡Ja, ja, 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 haber dicho que me diga a quien dejó que te pase por whatsapp en la marca que patrocinó a usain bode en toda su carrera facilito nadie veno puma no sé huevón yo ya estoy harto ya sabía estoy con el cerebro quemado ya vamos vamos ciencia cuente 0 a la 1 a mí 0 a la cero de que no está definida a 0 a la cero yo pensé que era 0 a la una en la guerra del pacífico es una palazos bolivia no metieron la pinga en lo de pacífico por ecuador por bolivia no me acuerdo huevo bolivia no era que no creo que era ecuador pero no era la pregunta cuál era o no era cual no participó no participó ya dame 1 a las 2 cuando números 4 cuando números cuánticos como máximo pueden repetirse fácil y la pregunta de esta estúpida que mejor ramón de la manda no porque no me lo meto de propiedad de protesta mejor rompon de la mano de estúpida la madre o qué mierda yo pensé que era el 2 porque era parpes al menos le encontré algo de lógica a tu hueá a ver historia yo creo yo creo cuántas veces se fundó lima como cuántas veces se fundó lima una pero dos como se fundó dos veces yo voy a saber como dos que no estabas puta que vergüenza justo la que te toca a ti yo sé como dos hueón como chiste se fundan dos quien fue el inventor del teléfono depende por teléfono no tomás alba edison nikola tesla yo creo que tomás no y no le conté no tomás alba edison es el de la bombilla y el otro hueón nicolás es el que sólo en récord ragnarope esta madre en el actor la visión en el departamento de ica en las provincias tienen el departamento de ica en perú provincias ica tiene 9 a no 5 me voy bien a por ahí no te digo que la gente toca a ti si me la hace al revés igual estamos iguales a ver a ti en qué país celebra san juan en ganando de no se no sería san no no tan otra cosa en quito no a smith potas y es perú mejor de un huevo cuando tu huevo no más para cagar y todo quito en ss y respondo bien voy a acabar con los sufrimientos voy a responder bien el siguiente respondo bien ya gano y me ahorro 20 subs gana 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 de qué color se torne el cobre al oxidarse ya está p pucha de verde vamos a decir el cobre sale verde y y hasta ahí siquiera tengo la posibilidad la hemos sufrido un montón oye pensé que esto de preguntar si hacer otra voz no hubiera estudiado en casa y más neuronas hoy sí a la verdad que un poquito bueno hemos quedado ahí es un poquito horrible creo yo hemos dado bueno la lección de hecho la lección de que por favor este estudien estudien que no queremos que el futuro del país no estudies no estudies mejor invierte en la bolsa de valores dejaré un link en la descripción para que inviertas a la verdad que la metí a la rata todo esto patrocinado este yo sí sé pero cuando estoy así con gente que mira o en algo y me pongo nervioso veon qué mierda siempre es así tú crees sí veon en el tutti frutti igual soy así hay una página hoy te veo tu pantalla por si acaso mi pantalla hay que vamos a cambiar